Este verano el turismo rural en España se está enfocando en la búsqueda de climas más agradables debido a las olas de calor. Un informe de Escapada Rural y Biosfer revela que el 57% de los turistas rurales consideran las temperaturas al elegir su destino, prefiriendo regiones como Asturias, Cantabria, Huesca, Acoruña y Girona por sus climas más frescos. Los alojamientos están adaptándose a estas nuevas preferencias, con el 51% de los turistas buscando aire acondicionado y el 49% actividades acuáticas. Asturias lidera la ocupación con más del 70%, seguida de Pontevedra, Málaga y Barcelona.